Con el parche 8.10 hicimos algunos ajustes a la jungla que varios jugadores sintieron. ¿Era realmente necesario? ¿O Rito simplemente quiere derarte la grieta? Si anteriormente ocupaban jungleros de juego temprano probablemente se estén preguntando ¿Por qué se hicieron los cambios a la jungla? ¿Acaso el juego no estaba más o menos balanceado en general? Si bien no habían campeones extremadamente poderosos, los jungleros tenían una presión enorme durante los primeros minutos de la partida. No era raro ver a un Lee Sin o un Graves gankeando una línea ni bien llegaban al nivel 3. Y aprovechar esa ventaja para sacar asesinatos y hacer luego de eso bola de nieve. Generalmente los jungleros de juego temprano decaen a medida que transcurre la partida. Pero si estos sacaban asesinatos en el carril o invasiones en la jungla rival, llegar a ese momento resultaba algo casi imposible de hacer. Esto era especialmente notorio si veías que el junglero rival sacaba 2 o hasta 3 niveles más que tú. Hasta el punto que se sentía que había un campeón menos debido a la falta de daño o aguante. Recuperarse se sentía como algo imposible de hacer. LoL es un juego en equipo, por lo que si un solo jugador define el resultado de una partida, haremos cambios para aliviar esto. Especialmente si se trata del juego temprano, donde el equipo perdedor siente que desperdició 40 minutos en una partida imposible de ganar. Si un jungla quiere ganar la partida, necesita de la ayuda de sus aliados, sea para gankear enemigos o hacer objetivos. Y a esto apuntaron los cambios en el parche 8.10. Cambios a la experiencia de los campamentos, especialmente notorios en el Cangrejo del Río, hicieron que sea más difícil llegar al nivel 3 y por ende dar un periodo de mayor alivio a los carrileros. Ya no debían estar jugando bajo torre por miedo a ser gankeados después de la primera oleada de súbditos. Y ya que lo mencionamos, hablemos un poco del amigable Cangrejito. Al mejorar la recompensa de este objetivo, dimos un incentivo a los jungleros para derribarlo. Al mismo tiempo, hacer que sea marcado en el mapa y solamente uno aparezca, requiere de una mayor coordinación y juego en equipo. Mejor ir junto a un carrilero aliado para hacerlo que arriesgarse a hacerlo solo y ser sorprendido por el enemigo. No solo la mayor experiencia y oro son recompensas jugosas para los jungleros, sino que la mayor duración de su visión en el río es una excelente herramienta para anticipar los movimientos del equipo rival para seguir aumentando esa ventaja inicial. Si bien hubo un éxito inicial al hacer estos cambios, algunos jungleros fueron demasiado afectados por los cambios, mientras que otros se vieron forzados a aplicar presión incluso antes de lo que lo hacían. Sabemos que no hay ninguna solución mágica que solucione todos los problemas, por lo que los cambios de seguimiento son la respuesta a resultados que no esperábamos inicialmente. Sí, logramos que el escarabajo sea un objetivo en equipo, pero su importancia en el juego temprano era demasiada. Incrementar su tiempo de reaparición y la experiencia de otros campamentos en un parche en posterior nos permitió balancear su importancia. Hacerlo se siente bien, y perderlo ya no se siente como una desventaja de la que no será posible recuperarse en toda la partida. Todos sabemos que la comunicación es clave para una victoria, ¿no? Un junglero coordinado y en constante comunicación con su equipo puede organizar invasiones a la jungla rival, hacer objetivos rápidamente mientras el rival está distraído y dar cada vez más ventaja a sus aliados. ¿Tu carrilero superior fue gankeado? Hacer el dragón junto a tus carrileros inferiores y central es una excelente respuesta a ello. O hacer el heraldo, si la mayoría del equipo rival está por el carril inferior. Dejar un sentinela profundo y sorprender al junglero rival junto a un aliado también es una gran forma de obtener ventaja en el juego temprano. De forma inversa, los carrileros también pueden comunicarse con su jungla cuando necesitan ayuda. Si el carril inferior enemigo se encuentra constantemente empujando la línea, pedir una emboscada a su junglero puede resultar en un jugoso asesinato doble. Si bien en ocasiones pareciera que solo queremos ver el mundo arder, lo cierto es que siempre buscamos mejorar la experiencia del juego para todos. Un junglero coordinado y comunicado con su equipo es quien tendrá mayor posibilidad de victoria. Gracias por ver este Actualizando Responde. Recuerda dejar tus consultas para el próximo video aquí debajo. Yo soy Vendetta y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.